Hermanos queridos, que Dios me los bendiga. Vamos con toda la fe hoy, la final de la Copa América, en el nombre de Jesús, que vamos a ganar. Padre, oramos por la selección, enviamos ángeles para que nos ayuden, que hoy podamos ganar y podamos tener la bendición y la victoria por la santa sangre de Cristo. Amén, amén y amén. Oramos con fe, después el que decide es Dios, que sea lo que Dios quiera, pero hoy vamos selección. Los amo con mi alma, los bendigo. Mañana, siete noches de campaña cruzada de milagro y liberación, ¡poderosas! En la calandre 29 y 56, voy a estar prevocando siete noches yo con la pastora. Así que, hijo, hija, me encuentro a tu familia a recibir liberación, sanidad, prodigios y maravilla que lo mejor de parte del cielo está por venir. Lo espero en su casa, en mi casa, la mejor casa, la casa del alfarero. Chao, bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.